Música Mi nombre es Cecilia, soy del Tolima y abandoné mi pueblo porque allí no veía futuro para mí. Yo trabajaba en el rebusque. Llegué a la ciudad en busca de un futuro y aquí lo encontré. Encontré un trabajo estable. Tengo lo más preciado de mi vida que es mi hija, que también es un regalo de la ciudad. Y con ella y con el trabajo diario logramos conseguir una casita donde vivimos felices desde hace un buen tiempo. En el ICTEX queremos contribuir a la transformación social de los colombianos por medio de la educación. Por eso trabajamos día a día para que cada vez más familias cumplan sus sueños de estudio. Yo siempre le he dicho a mi hija de la importancia de luchar, de trabajar duro, de salir adelante. Y cuál fue mi sorpresa cuando ella terminó el bachillerato y me dice, ay mamá y ahora qué vamos a hacer, qué voy a hacer, qué hago. Y entonces mi respuesta fue como siempre, seguir adelante. Tienes que terminar tus estudios, tienes que continuar, tienes que ir a la universidad. Y empezó mi preocupación. ¿Y cómo? ¿Dónde? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Y además, como le gusta todo lo relacionado con el medio ambiente, pues me preocupó porque lo mínimo era una ingeniería ambiental. Tu hijo puede elegir la carrera que quiera en la mejor universidad. Nosotros te ofrecemos diferentes alternativas de crédito para hacer lo posible. Empezamos a mirar todas las posibilidades para poder pagar esa universidad. Y encontramos una amiga que nos habló del ICTES. Y nos dijo, vayan al ICTES, averigüen, hay muchas posibilidades, hay muchas facilidades de pago. Allí encuentran todo lo que ustedes necesitan para que su hija logre sus metas. Te ofrecemos diferentes opciones para que elijas cuánto quieres pagar durante la época de estudios y el restante cuando tu hijo sea profesional. Nos lanzamos al agua y tomamos el crédito de ICTES. Yo le serví como doctor solidario a mi hija, pero lo que más me gustó del ICTES es que le garantizaba el estudio durante toda la carrera. Y esto pues fue maravilloso, así mi hija pudo iniciar su carrera. Hoy yo le digo a todas las madres de familia que tengan la misma preocupación que yo tuve en el momento de decidir la carrera de mi hija, que acudan al ICTES. Que no teman, que allí le van a solucionar todos los problemas, relacionados con la educación de sus hijos. Yo les recomiendo a todas las familias que utilizan la herramienta del ICTES como un mecanismo para lograr la educación superior de sus hijos. Es duro, nos toca luchar, pero pagando por cuotas no se siente. Y uno termina viendo sus hijos realizados. Conoce las diferentes líneas de crédito y decide transformar la vida de tus hijos. Para más información visita la página www.ictex.gov.co ICTES. Invertimos en el talento de los colombianos.